A través de programas por computadora, investigadores de la Facultad de Química de la UNAM estudian el potencial de algunos compuestos químicos para la creación de nuevos medicamentos. Estas aplicaciones arrojan modelos teóricos computacionales, es decir, información muy precisa sobre los compuestos que ayuda al desarrollo de fármacos exitosos. Principalmente estamos investigando compuestos anticancerígenos y uno de estos compuestos es la hidralacina, es un compuesto de origen sintético, es el compuesto que hasta ahorita se tiene el mayor alto de investigación y otros compuestos son productos naturales con posible actividad antiparasitaria. Una de las grandes utilidades de estas técnicas es hacer más eficiente el proceso de diseño de fármacos, reduciendo el tiempo y los costos de la investigación, ya que sin la ayuda de las computadoras, el trabajo llevaría entre 10 y 15 años y un costo aproximado de 800 millones de dólares. Obviamente buscamos principalmente el beneficio a la población, al consumo humano, eventualmente también pudieran tener uso veterinario. Eso desde el punto de vista de los fármacos que se están investigando. Y también otro beneficio social es que, bueno, por ser la universidad, todo el proceso de los alumnos de aprendizaje contribuyen enormemente a su formación académica y eventualmente ellos también puedan incorporarse a actividades de investigación en forma independiente. El grupo de investigación de diseño de fármacos asistido por computadora trabajó con el doctor Alfonso Dueñas del Instituto Nacional de Cancerología utilizando estos modelos para ver cómo la hidralacina podía tener un efecto contra el cáncer. El resultado fue positivo y actualmente ya se realizan pruebas clínicas con pacientes. En las universidades trabajamos en el primer uno o dos años de la investigación. Cuando se pasan o se tienen compuestos prometedores, se tienen que pasar a otros grupos de investigación, a otras empresas farmacéuticas que continúan con el desarrollo. Entonces, todo lo que hacemos en la universidad de aquí está muy enfocado en las etapas tempranas de investigación. Actualmente, el grupo de IFACIM está en pláticas para firmar un convenio de colaboración con los laboratorios Columbia y así contribuir a mejorar la salud de la población. Para TVONAM, Cecilia García.